Bienvenidos de nuevo a Android Salvaje, hoy vamos a ver el Dungeon Hunter 4, antiguamente vimos, bueno, las partes anteriores, y ahora vamos a ver este juego que es relativamente nuevo, os dejo como siempre los enlaces en la descripción del vídeo, y esto tiene una peculiaridad, y es que viene ya modificado con el truco del dinero para poder comprar cualquier armadura, y cualquier historia, hechizo, lo que sea. Bien, podéis decir que es un rollo, pero bueno, es otra forma, también los enlaces sin el mod podemos encontrarlos por internet, esta vez, bueno, pues ofrecer un poco un mod distinto, entonces vamos a ver un poco sobre todo lo que es la jugabilidad y demás. Bien, yo me he elegido un mago, porque me gustan los magos, y nada, es lo que os comentaba, veis, tenemos aquí todos los, lo que vienen siendo los diamantes estos, y bueno, nos ayudan una serie de cosas, vale, nos dan más, bueno, más vida, más defensa, bueno, y salud extra, vale, una serie de cosas, ahí podemos comprobar que hay cosas, ¿veis? Así que perfecto. Y entonces, pues vamos a empezar, y vamos a ver un poco cómo funciona. Si no os gusta usar trucos, pues sí que podrás, sí que es un rollo, pero bueno, ya os digo que podéis conseguirlo en internet el enlace fácilmente. Entonces, como podéis ver, movemos con la crucecita de aquí, tenemos aquí las habilidades que podemos usar y para recuperarnos, y luego también tenemos aquí más habilidades, todo esto, bueno, pensaba que se podía mover, pero no, de acuerdo. Y entonces, aquí tenemos la tienda, lo que hemos estado viendo antes, a ver, tenemos que pinchar, aquí a la tienda, perdón, estaba dando donde no era, vale, lo que hemos visto antes, vale, perfecto. Aquí nos enseñó un poco a comprar objetos, tonterías. Bien, nos está enseñando un poco, está en el segundo nivel, nos está enseñando, pues eso, cómo ponérnoslo, vale, y bueno, esto ya sería un poco de ir viéndolo, un poco de runa, magia, además. Vale, pues vamos al lío. Vamos al lío a enfrentarnos con esto. A ver, creo que por aquí he venido, así que hay que ir por aquí. Y vamos a ver un poco las batallas y demás. Esto es para disparar, vale, el hechizo a nuestro antojo. Vale, vamos por aquí, vamos a ver si presenciamos alguna batalla, es lo que nos interesa. Vale, el castillo. Esto, bueno, va a través de una serie de niveles, de misiones, que vamos avanzando, y bueno, si habéis jugado los juegos anteriores, este no va a tomar nada nuevo. Bueno, sobre todo la jugabilidad y todo eso, y los gráficos son mucho mejores, pero, bueno, vamos allá. Refuerza el castillo. Vamos a destruir a los enemigos. A ver. Bien, esto lo vamos a pasar, está totalmente en español, como podéis ver, así que sin problema. Y empezamos a matar, a saco. Hace falta un dispositivo bastante potente, porque en el juego ya son casi 2 gigas, y luego la carga que puede tener, pues es bastante importante, ¿no? Porque se mete aquí demasiado, ¿no? Se junta aquí demasiado tema, y bueno. Vamos a ver si podemos usar un poco todas las habilidades para que veáis todo, por lo menos, de los magos. El transporte, para librarnos un poco en caso de que estemos, pues eso, un poco atolados. Y ahora vamos a usar el arco, el arco este que es un hechizo, ¿vale? Que lo disparamos con un boomerang. Y bueno, vamos desbloqueando más hechizos, y bueno, ya sabéis cómo funciona este tipo de juego, no tiene más. Pero la verdad está bastante bien, porque para estar en nuestro Android y demás, pues oye, hay que pasar por aquí, pero no habremos matado alguno. Esto normalmente es eso, tenemos que ir matando a todos los enemigos del apartado para poder seguir. O es que hay que ir por aquí, también puede ser. Veis que no... O sea, tiene su dificultad, ¿no? Pero también es verdad que nosotros hemos hecho trampa, ¿no? Ya comprando vidas, pero o cosas así... Bueno, vamos subiendo el nivel, también vamos mejorando las habilidades. Y nada, ¿veis? Y luego, bueno, nos enfrentamos a monstruos finales. Es que en realidad es el clásico juego de rol. ¿De acuerdo? Perfecto. Y pues no. Luego también, bueno... No sé si existe la posibilidad de jugar online. Supongo que sí. Pero claro, eso tiene que ser ya con el juego original, ¿no? Con el que tenemos en los enlaces, porque... Porque no funcionará, o a lo mejor sí. Todo depende del servidor y de las producciones que tengan. Bien. Bueno, pues este es el juego. Es bastante entretenido, ya os digo. Pero tenéis que tener por lo menos un Android potentillo. Esta es la Nexus 10. Y nada. Ya sabéis que la Nexus 10 pues tiene bastante capacidad. En la Nexus 7 iba un poquito más lento. Incluso aquí ya se empieza a notar a veces que no va tan rápido como deberían. Algunos juegos y este... En el momento no pasó nada. Pero sí que es verdad que a lo mejor no va todo lo fluido que debería ir. A lo mejor es que no está totalmente optimizado para Tegra, pero... Pero bueno. Vamos a cargarnos a esto. Aquí. ¿Ves que tenemos ahí aliados también que luchan con nosotros? A ver. Aquí queda uno. ¿A dónde estás? Aquí. Vale. Perfecto. Bien. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Dungan Hunter 4. En los enlaces lo podéis encontrar. Os animo a suscribiros a mi canal, ¿vale? ¿De acuerdo? A youtube.com barra android salvaje. Y escribidme un comentario, dame un like si os ha gustado o qué os parece. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.